la palabra es la reputación ay que te pensabas la reputación es la palabra clave de la luna en casa 10 que mal pensados bienvenidos mis amantes estelares mi tribu de gente rara a la luna en casa 10 y es una luna a ver es una luna conflictiva porque a ver para una astrología tradicionalista con una filosofía patriarcal la casa 4 implica más el padre porque son las raíces el que aporta apellido y la 10 la madre que es la que le cuida el mundo exterior por eso la astrología tiene que ser revisada yo hago astrología para la nueva era de hecho tenés dos congresos que hablamos de las relaciones y del dinero una de las relaciones interpersonales y el otro de la abundancia que justamente hablan de esta esto de en qué pongo cuál es la moral que sustenta lo que voy a decir porque si bien es cierto que hay bases y hay un viaje del héroe y hay que establecer digamos cuál es cada área de vida y el arquetipo lo que representa culturalmente cómo se asume ese arquetipo o esa información no es siempre igual primero que la luna desde la perspectiva que te voy a dar astroesoterismo cuántico que es mi línea filosófica estamos hablando de un lugar donde no se siente cómoda se siente expuesta la luna es todo lo que es para adentro es nido por eso yo la hago la regente de la casa 4 y acá es todo visible todo abierto y donde el desafío es que la persona digamos lo que era el lema de mi viaje viste que yo hice tres años que estuve viajando por toda América en motorjón con mis hijos y mi marido en un viaje iniciático y en un estilo de vida llegamos hasta Estados Unidos y volvimos y decía que el mundo sea mi hogar que donde estuviera no necesitar o no me sintiera ajena bueno un poco creo que es una luna en casa 10 esa idea lo que pasa es que es contraria a lo que representa la luna en casa 10 que es esta cuestión de estar expuesto por eso le puse la reputación es una luna que necesita tener buena reputación ya no es una cuestión es novista o una cuestión de me gusta necesita tener ese estatus el éxito porque si no tiene éxito siente que se muere siente que no es un sol en casa 10 que se siente exitoso se ve exitoso la luna en casa 10 si no tiene el éxito que hay que ver los parámetros con los que la persona cuenta que es exitoso siente que fallece directamente por eso también pide que el mundo la cuide a la persona pide que el mundo la asista que le dé todo lo necesario y también se va a convertir en una persona que haga de su vocación el atender necesidades no está lo recreativo lo disfrutable sino todo lo ve como una necesidad de alcanzar por lo tanto es una persona que alcanza éxito gloria o bueno tiene la victoria en sus logros llega a sus metas y hay que ver si la puede disfrutar reclama del mundo también en una actitud cuasi infantil que le responde o le guste lo que propone no acepta tal vez la crítica o el que no lo elijan es una luna en la casa de Saturno porque es la casa 10 y por el por ende esperan que que todo lo que vaya a ser todo lo que transcurra todo lo que necesite digamos todo lo que vaya haciendo en su vida sea aceptado porque si no es aceptado no se identifica también es una luna donde tiene que saber jugar con sus emociones en el sentido de no poner sus emociones al servicio de sus logros sino permitirse ese mini caos que provoca el sentir por el sentir porque claro todo lo que sea caótico que le cambie lo que está esperando no no lo va a sentir de alguna manera si no lo va a sentir no se permite sentirlo no es un parámetro en la toma de decisiones entonces si tiene que gestionar sus emociones le cuesta empatizar con el otro porque hay una exigencia implicada obviamente depende el signo donde esté esta luna sobre todo bueno en signos de tierra Tauro Virgo y Capricornio es una luna que va a que va a ser bastante represiva en cuanto a sus sentimientos que necesita mostrar que cree que los sentimientos la vulneran o rechaza digamos los sentimientos ajenos en cambio en cáncer el corpipisis si puede lograr una linda conjunción muy fructífera ser una persona que atienda a otros que sea también alguien que sepa ayudar o solucionar problemas de otros y en Aries Leo y Sagitario en signos de fuego bueno acá tenemos una persona emprendedora pero que siempre tiene algo que hacer que quizás nos descansa que no ahí quizás pase más por su salud la autoexigencia también los parámetros como parámetros muy altos y que digamos no no se deja digamos no se deja descansar y si es en aire en Géminis Libra y Acuario creo que es una luna que va a poner el énfasis sobre todo en esta casa 10 de la necesidad de que lo entiendan que lo escuchen de pedir que el mundo lo escuche y quizás se tornen un poco hasta impositivos autoritarios siendo aire incluso o que no los entiendan o que tengan esta necesidad de que el mundo hable por ellos y en realidad o que los entiendan así como está o que los interpreten y ese sería el peligro ¿no? Siempre estamos hablando de la imagen que tienen y lo que la madre ¿no? También una madre que les impuso llegar a metas que quizás ellas mismas no llegaron ahí en lo que sería una astro genealogía entonces hay una relación con esa madre de de decir bueno yo reprimí mis emociones para cuidarte ahora te toca a vos reprimir las tuyas ¿no? Es como el mecanismo y salir de ese mecanismo también hay que ver por supuesto a dónde está Saturno en este camino energético que hay en la carta ese Saturno va a estar hablando de porque quizás hay una madre que asumió el rol paterno también entonces qué impronta le quedó como lo moralmente correcto en la vida lo vocacional y lo moralmente correcto puede incluso cosas que que digamos necesita querer imponérsela a los demás que la atiendan antes que a sus propias a sus propias cuestiones entonces las personas estas terminan siendo un poco impositoras sin sin que sea la meta ¿no? propiamente dicha así que bueno espero que a esta altura te hayas suscrito y hayas tocado la campanita por haber recibido esta información que te estoy digamos reordenando la información ancestral a la época moderna para que sea una herramienta de autoconocimiento ¿no? y en este caso no ser digamos la luna en casa 10 tiene el desafío de convertir las debilidades en fortalezas lo que te debilitó que después se convierte en algo que ayuda al otro o en algo que en definitiva le digo al otro lo que puedo digamos lo convierto y yo me convierto en el maestro del otro porque yo ya la viví por experiencia así que creo que es una luna que te puede ayudar para que digamos no te vuelvas o hagas de la vulnerabilidad algo que esconder sino algo que mostrar y que el éxito es un parámetro que estableces vos eso creo que es el gran aprendizaje en la vida hay que verlo en la carta natal en donde está y hay que relacionarlo con el sol bueno como te decía con Saturno bueno todo eso lo enseño en mi comunidad de aprendizaje permanente ovejas negras chequea cuando está la inscripción abierta para poder porque es cada dos meses o cada tres y hay cupo limitado así que ojalá puedas entrar y ver desde otro punto de vista tu carta natal y esta relación donde está el mensaje secreto de tu carta y poder saber leer estos elementos nos vemos en el próximo video siempre dejo algo aquí para que lo veas en el box de descripción está toda toda la información que necesitas hay una zona de membresía donde por supuesto acceden a 51 videos mensuales mira todos los beneficios que tienen muy accesible muy bajo valor así que nos vemos y siempre hay una sorpresa en mi libro perdonando a mamá que es de la luna te voy a leer la luna en casa 10 este libro es esto que te digo de astrología para la nueva era es la luna los nodos todos los elementos relacionados a la luna interpretados a través del mito del hilo de Ariadna para que en ese mecanismo que yo misma creé vos puedas transparentar tu luna integrarla y esto este cambio de lo vulnerable que se convierte en fortaleza dice el reconocimiento es algo esencial en tu vida necesitas cumplir con la meta que en tu infancia mamá te impuso una madre que establece reglas al igual que un padre que reprime tus emociones para asegurarse que lo logres cuando justamente la madre es quien debe liberar tus emociones luna en casa 10 el libro llega a todo el mundo así que espero que lo puedas tener y ahora sí besito y no a la bolsa gracias gracias y